La mañana de este jueves, fue localizada una número narco guión bajo lona sobre un puente vehicular en el municipio de Pénjamo. El hallazgo se suscitó a las 8.25 horas, de este jueves, cuando automovilistas que circulaban sobre el puente conocido como, Callejón Jalisco, reportaban al sistema de emergencias 911, sobre una lona que se encontraba colgada, tenía escrito un mensaje de advertencia firmado por cártel de Sinaloa CDS. De inmediato elementos de seguridad pública se trasladaron al lugar, confirmando el reporte. El mensaje es firmado por, El Cholo, presunto líder del grupo armado, Gente Nueva Salazar.